Un feliz amanecer para todos en este domingo día del Señor. En el Evangelio de San Lucas en el día de hoy, se nos presenta como Jesús va camino a Jerusalén y pasa por la frontera entre San María y Galilea. Y al entrar a una población le salen al encuentro 10 leprosos, quienes a la distancia empiezan a gritar, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. En aquel tiempo, pues quien era leproso era excluido de la comunidad porque consideraban que era contagiosa esta enfermedad. Y por eso, había los leprosarios o los lugares donde se aislaban completamente al leproso y desde lejos no podía acercarse a las personas sanas. Por eso, ellos desde lejos le gritan a Jesús, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Gracias a Dios, fue una de las enfermedades superadas que sufrió la humanidad por mucho tiempo. Y sin embargo, pues hoy existe la medicina. Pero existen todavía muchas otras lepras, quizá todavía más fuertes. Y por eso, con toda humildad, hoy como nunca, también necesitamos la acción de Jesús y el clamor a Jesús de decirle, ten compasión de nosotros. Necesitamos ser curados. Necesitamos ser salvados. Necesitamos ser perdonados. Nuestra lepra está no solamente en nuestra carne, sino quizá en nuestros huesos, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra psicología. Y es todavía peor, mucho más devastadora. Por eso, nuestra suplica a Jesús es esa. Ten compasión de nosotros. Jesús simplemente les dice de ir a presentarse a los sacerdotes. En aquel tiempo, era raro que alguien se curara de la lepra. Pero si alguien se curaba de la lepra para certificar que efectivamente estaba curado, quien podía certificar lo que estaba curado eran los sacerdotes. Por eso, Jesús les envía, vayan a presentarse a los sacerdotes. Ellos, sin saber lo que podía suceder, podían ser rechazados por los sacerdotes, ser apedreados, en fin. Pero, sin embargo, cumplen lo que Jesús les manda. ¡Oh, sorpresa! Mientras van de camino, descubren que están sanos. Los nueve siguieron el camino para ir a encontrar los sacerdotes y, finalmente, pues, liberarse de esa atadura, de esa exclusión que tenían. Pero uno, cuando se dio cuenta de que estaba sano, la primera cosa que hizo fue devolverse para darle gracias a Jesús. Y, entonces, Jesús pregunta, ¿acaso no eran diez? ¿Por qué solamente uno volvió para dar gracias? Y ese uno era samaritano. Samaritano quiere decir no pertenecía al pueblo judío, no pertenecía al pueblo creyente. Y, sin embargo, es el que se atreve y se devuelve para dar gracias a Dios. Si hay una de las virtudes propias cristianas es ser agradecidos, ser siempre agradecidos. Y, de hecho, Jesús nunca dejaba de darle gloria al Padre. Y decía que ese era su pan, dar gloria al Padre, que el Padre reciba gloria. Siempre decía, te alabó, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque consideraba que todo lo que Él podía hacer era gracias al Padre. Y ojalá que nunca falte también en nuestra vida esa actitud de alabanza, de glorificación por todo lo que podemos hacer, por todo lo que somos, por todo lo que conseguimos, por todo lo que podemos realizar en nuestra vida. Es gracias, sin duda, a los dones que el Padre ha puesto en nosotros. Y ojalá que frente a esta gratitud también nosotros podamos hacerla extensiva y mucho más grande nuestra misericordia. No quedarnos simplemente con lo pequeño, con lo mezquino, sino que cada día nuestra gratitud consista también en retribuir, en dar lo mejor de nosotros para los demás. Y Jesús, frente a ese gesto de gratitud de este leproso que ha sido curado, le dice, levántate y vete. Tu fe te ha devolvido la salud. Sin duda, si algo nos fortalece, nos acompaña en medio de todas las tragedias, los sufrimientos, las enfermedades, todo lo que vivimos en el camino de la vida, sin duda es la fe. Que esta fe, que fue capaz de devolver la salud a estos diez leprosos, también nos mueva a cada uno de nosotros, nos sostenga y acompañe, para que nuestras cruces, nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades, también sean superadas, sean vencidas en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Que desde el corazón de Dios nuestra vida sea bendecida hoy y siempre con el poder de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendecido Domingo para todos.